... Cuatro punto de la tarde, buenas tardes amigos televidentes, realizamos este avance en directo porque en este momento se reinaugura el servicio de pediatría del hospital Dr. Rafael Medina en el Estado Vargas. El pase es en vivo hasta el Estado Vargas. Adelante. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Lo establecemos desde el hospital Rafael Medina Jiménez, conocido también como el periférico de Pariata, ubicado en la parroquia Carlos Zublet en el Estado Vargas. Inmediato vamos a escuchar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Buenas tardes Venezuela, buenas tardes patria amada, estamos aquí trabajando hoy viernes 6 de abril, trabajo, trabajo y más trabajo. Hoy es viernes de salud. Porque tenemos muy buenas noticias para Venezuela. Extraordinarias noticias para las madres, para la familia, para las comunidades. Así que no se despegue de esta jornada de trabajo en vivo y directo desde La Guaira, sí, desde La Guaira. Tierra histórica en vivo y directo desde esta tierra hermosa, el norte caribeño de Suramérica. Estamos en el norte de Suramérica. Aquí estamos con la cara al mar Caribe, desde La Guaira, desde Pariata, esta zona de Pariata. Suena bonito, Pariata, el nombre de nuestro cacique. Pariata, nuestro jefe. Toda su fuerza, toda su energía inmortal aquí presente. Bueno, compañero García Carneiro, gobernador de Vargas. Aquí estamos en Vargas, compañero. Siempre consecuente trabajador, doctora Luz Estela Antolini. Y, Bambina, es la directora de este hospital, querida doctora de La Luz, doctor Luis López, ministro del Poder Popular para la Salud. Viernes de Salud, buenas noticias, inauguraciones, salud para el pueblo. Tenemos importantes invitados. Así que esta jornada de trabajo arranca con la inauguración de toda esta sala e instalaciones que han quedado, mira, mejor que cualquier clínica del mundo. Salud para el pueblo. Luis López, vamos a empezar el recorrido, por favor. Bueno, presidente, esta obra, que es una obra que usted ha instruido que se efectuase, consiste en la rehabilitación integral de toda la emergencia pediátrica de este hospital. Nos encontramos actualmente en el área de Traumachoc, donde la doctora Luz nos va a hacer un recuento de todo lo que podemos lograr a través de este espacio. Presidente, en el estado Vargas no había o no hay hasta el día de hoy un Traumachoc y varias de las salas que va usted a evidenciar ahorita. En esta área tenemos dos camas que nos llegan niños con traumatismo craneoencefálico, fracturas, problemas respiratorios que de repente necesitan atención asistida con ventilador. Lo tenemos de última generación, drague, drague. Tenemos el carro de paro, tenemos un monitor multiparámetro, tenemos defibrilador. Aquí el paciente llega, lo atendemos y lo derivamos ya sea si necesita cuidados críticos, si sube a pabellón a cirugía o si va, si logramos estabilizarlo, va inmediatamente a una sala de hospitalización. Bueno, ya salimos de esta área, área importante ya que es la primera atención que se presta dentro del hospital. Tenemos también, Presidente, una sala de nebulización con ocho puestos que podemos, digamos ahora, tener a disposición de los pacientes pediátricos. Antes había un solo puesto, ahora hay ocho puestos y con, digamos, el añadido que los gases vienen directamente por tubería y no como se hacía anteriormente. Esto permite mayor comodidad. Sí. Sí. Bueno, Presidente, tenemos también las áreas de consulta, los dos consultorios, donde nuestros equipos médicos y médicas van a tener espacios dignos, de calidad, como usted lo ha instruido, que la revolución debe prestar los servicios de calidad al pueblo, las áreas de cura, donde se ven a todos nuestros pacientes. Doctora. Presidente, nosotros no teníamos aquí cómo hacer una punción lumbar o tomar una vía central cuando el niño pierde o viene muy deshidratado. Esta área es totalmente blanca, no lo teníamos. Y la sala de cura, donde podemos atender que llegan los niños que hay que suturar o vienen con un acceso. Antes lo teníamos al fondo en una sola área, ahora está como las normas hospitalarias lo exigen. Bueno, ya llevamos dos áreas que son innovadoras, el área de traumachoc, hemos ampliado también el área de nebulización y el área de cura. Presidente, es importante detallar que hemos pasado de 30 camas a 42 camas, lo que abre la posibilidad de atención y en áreas dignas, cómodas y de calidad. Una de las áreas más importantes es esta nueva área de cuidados críticos. Tampoco existía en este hospital y gracias a esta intervención que usted direccionó, podemos contar con equipos de la más alta tecnología que estarán al servicio de nuestro pueblo. Doctora. Presidente, muchas gracias. De verdad es una bendición lo que usted ha hecho para este estado. Esta es una terapia intensiva pediátrica. En el estado hay de adulto y neonatal, pero pediátrica como tal no. Tenemos tres camas, ya no vamos a conectar a nuestros niños a una máquina de anestesia. Mientras conseguimos cupo en Caracas, ya los podemos atender aquí. De verdad, estoy muy emocionada. Me siento bendecida y siento bendecido este lugar, por Dios. Es un ventilador, es la lámpara. Por acá pasamos todos los medicamentos al niño. Es un desfibrilador, es un electrocardiógrafo, un depósito de gleras. Un aspirador de gleras, su carro de paro. Su carro de paro que está totalmente equipado, Presidente. No hoy, va a estar totalmente equipado siempre, Presidente. Como debe ser. Si algo tenemos en este hospital es que todo el equipo está dedicado a la vigilancia, al control de todo el insumo que usted... ...rigurosidad en el seguimiento y en el control del insumo dentro del hospital, lo cual garantiza, por supuesto, que esté a disposición del paciente y no de otras personas, pues, que buscan, digamos, dañar el sistema. Presidente, todo esto es totalmente nuevo. Aquí se construyeron todas las paredes, solo conservamos de la estructura de hace 64 años, porque el 12 de abril cumple 64 años este hospital, Presidente. En tiempo aniversario. Y toda esta es una construcción totalmente nueva, hecha arquitectónicamente, para darle la atención como merece nuestro pueblo, como reza en la Constitución. Se dividió, Presidente, la atención de niños y de niñas, de manera que puedan, de manera diferenciada, ser atendidos y de una forma cómoda. Presidente, antes en esta área atendíamos niños de un mes, dos meses, varones, hembra, y logramos ya, con todo su apoyo, sí, hermosas, hermosas, y logramos ahora poder colocar los niños en una área y las niñas en otra área. Sí, yo las tengo en el materno y tienen años y están igualitas, son de buena calidad, Presidente. No teníamos monitores en cada cama, ahora lo tenemos, Presidente. Por esta otra área, Presidente, vamos a atender a las niñas, un espacio para niños, un área para niñas. Los equipos, Presidente, es una de las cuestiones que debemos resaltar. Ya que son de primer nivel, de primera tecnología, en general tenemos aquí monitores multiparámetros, carros de paro, camas clínicas, ventiladores para reanimación, equipos ORL, de pared, pesotallímetro, negatoscopio. Es decir, una inversión importante que se ha logrado en este hospital. Este es un hospital que está de fiesta, el Estado Vargas está de fiesta con esta inauguración. Tenemos en proceso otra área que lleva 90% de avance y que está próxima a ser entregada, que es la emergencia de adultos aquí dentro de este mismo hospital. Además de propuestas para la rehabilitación del resto del hospital y las áreas para que nuestro pueblo sea bien atendido, con calidad, como siempre usted nos los indica. Bueno, buenas noticias para la guayra, para todo el pueblo de Vargas y buenas noticias para Venezuela. Tengo que dar ahora, dejo inaugurado, doctora Luz, gobernador, doctor ministro Luis López, dejo inaugurado oficialmente esta moderna sala de atención para las emergencias de los niños, las niñas y del pueblo de Vargas. Queda inaugurada, consérvenla y con mucho amor denle salud a nuestro pueblo. Vamos al SEC, directamente, buenas noticias, no se separe de esta jornada de trabajo de salud para el pueblo. Adelante. Importante esta inauguración de la emergencia pediátrica del hospital Rafael Medina Jiménez, conocido también como el periférico de Pariata, ubicado en la parroquia Carlos Sublet del estado Vargas. Esto como parte del plan nacional de rehabilitación y reestructuración de hospitales de todo el territorio nacional. Esta primera etapa abarca la emergencia pediátrica y la emergencia de adultos, cuyos trabajos están por culminar la emergencia de adultos. Justamente la emergencia pediátrica se trata de equipos de alta tecnología a través del convenio China-Venezuela. Esta emergencia pediátrica cuenta con hospitalización pediátrica de cirugía, hospitalización de adolescentes, hospitalización de niños, cuidados críticos, sala de observación, área de nebulización, sala de trauma shop, áreas de aislamiento, consultorios, salas de espera, 42 camas de hospitalización y 12 baños también habilitados. Acá se atienden diariamente 500 niños y adolescentes con diversas patologías en el periférico de Pariata. Cerca de 500 niños recibirán esta atención integral en este importante hospital varguense. El jefe del estado venezolano realiza esta inauguración. El jefe del estado de la Sala inmediata BUSCANDO RESOLUCIÓN, PERO JUNTOS PODEMOS MÁS, ESA ES MI OPINIÓN, ESA ES MI OPINIÓN. EBA, YO NO ESTOY EQUIVOCADO. A PARSE EN PLANERA PANÍA. EBA, COMADURO ESTOY EQUIVOCADO. EBA, YO NO ESTOY EQUIVOCADO. EBA, COMADURO ESTOY EQUIVOCADO. EBA, COMADURO ESTOY EQUIVOCADO. EQUEL HOMBRE QUE LLUCHO CON AMOR. DONDE DESCALZO A SU ALMA. POR UN FUNDURO MEJOR. Y UN DÍA DIGO, CHAVEZ, YA NO SOY YO. CHAVEZ, UN PUEBLO, YA CHAVEZ NO SOY YO. YA NO SOY YO. EBA, YO NO ESTOY EQUIVOCADO. A VALSE EN PLANERA PANÍA. EBA, COMADURO ESTOY EQUIVOCADO. Y LA REVOLUCIÓN, CHAPIASA. EBA, YO NO ESTOY EQUIVOCADO. QUE VÁYo NA Nová, ES PANÉA. EBA, COMADURO ESTOY EQUIVOCADO. DE EBA, COMADURO ESTOY EQUIVOCADO. EBA, COMADURO ESTOY EQUIVOCADO. Y LA REVOLUCIÓN, CHAPIASA. EBA, COMADURO PANÁ,-TE. Oye, no se me olvide Que se queda, que no se va Que siga buscando la consolidación De esta revolución Y que juntos Somos más real Con Maduro estoy rechado Y que dan más pensiones Para el baño exigido Pisiones para la gente Que le pide y que le quiera Con Maduro estoy rechado Tú llevas el volante Tú no te vas, tú no te vas Tú no te vas, tú no te vas Con Maduro estoy rechado Con Maduro, con Maduro Con Maduro estoy rechado Con Maduro yo le digo Mira, pero que tengo rechado Con Maduro estoy rechado Con Maduro estoy rechado Con Maduro estoy rechado Yo no estoy equivocado Yo no estoy equivocado Yo no estoy equivocado Y que va con Maduro y todo el bestiao. ¡Mira pa' acá! ¿Y sabes qué? Con Maduro y todo el bestiao. Vargas de fiesta. Suena muy bien, Edmundito. Un aplauso a la orquesta de Edmundito. Extraordinario, ¿vale? Acopladito, con fuerza. No podíamos venir a La Guaira sin salsa. ¿Verdad? La salsa de La Guaira, del Caribe. Muy emocionado de estar aquí frente al mar Caribe. Siempre. Este mar de La Guaira que le trae tantos recuerdos a uno. Cuando estaba niño. Siempre que venimos bajando a La Guaira con Cilia. Cilia Flores de Maduro. Le doy un saludo. Asilita. Primera combatiente. Recordamos nuestra infancia. ¿Quién no recuerda? Yo nací en Caracas. Me crié en Caracas. Y el mar. Íbamos a bañarnos a Macuto. Al paseo de Macuto. Y luego, también íbamos a Nayguatá, el balneario de Nayguatá. Aquí está el alcalde del municipio Vargas. Compañero Terán. Alejandro Camarada, que muchos años fue viceministro de deporte. Tremendo alcalde que tenemos aquí. Combinado. El general y el alcalde. Combinadito. Bueno. Los recuerdos, pues, siempre le afloran a uno. Cuando uno llegaba, después del segundo túnel y veía el mar, era otro mundo. Era como llegar al cielo, pues. Era la felicidad. Era la alegría. Uno empezaba a cantar. Y cuando uno se metía en el mar, ahí en el balneario de Nayguatá, o aquí en Macuto, no había posibilidad de que lo sacaran hasta las seis de la tarde, pues. Cuando ya llegaba la noche. Siempre me recuerdo. Y después, en la primera juventud, cuando uno venía en las tardes, algún matiné en La Guaira, mi saludo al pueblo de La Guaira. Mis cariños. Me da mucha alegría estar hoy. Les traje un regalo, además, de la inauguración. Doctora Luz, por favor. Le tengo una sorpresa. ¿Usted sabe manejar? Adelante. Acompañen a la doctora Luz hasta aquí, por favor. Bueno. Supe que ustedes necesitaban servicio de ambulancia. Y aquí está la llave de la ambulancia nueva y moderna para el hospital de Pariata. Que Dios los bendiga. Salgan por ahí a prestar servicio al pueblo con la ambulancia del hospital de Pariata. Estamos haciendo para que sepan, para que sepan, con Petro, con el Petro, hemos hecho un acuerdo con importantes empresas internacionales y por adelantado nos han llegado 30 ambulancias. La primera ambulancia comprada en Petro se la estoy entregando a la Guaira. Moderna ambulancia. Ahí la tenemos. La compramos en Petro para que el pueblo vea que ya vamos avanzando por paso. Por paso. Muy importante. Hoy tenemos un día de salud. Por adelantado estamos celebrando el Día Mundial de la Salud mañana 7 de abril. Día Mundial de la Salud. Quiero saludar de manera muy especial a los delegados y miembros de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS y la Organización Mundial de la Salud quienes se encuentran presentes en este Día de Trabajo por la Salud. Me refiero al doctor José Moya del Perú, representante de la OPS y de la OMS en Venezuela. A Cautemo Ruiz, Cautemo de México, jefe del programa de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y me dicen que también está aquí el doctor Carlos Torres. Carlos Torres del Paraguay, Guaraní. Asesor de inmunizaciones. En el Paraguay hay una región llamada Guairá que se escribe igual que Guairá. Y una vez tuvimos un embajador que nos decía que había muchos nombres del Caribe. Guairá es una voz caribe, una palabra caribe de los pueblos caribe originaria. Y él hizo un estudio y sacó un libro donde había muchas, muchas voces, muchas palabras, muchas expresiones del Caribe que eran intactas, significaban lo mismo del Guaraní. Así que estamos unidos del río Paraná al Caribe. Bienvenido. Igualmente está la doctora de Cire Pastor de Honduras, asesora regional de inmunizaciones en Sarampión. Gracias por la ayuda que nos están dando para seguir avanzando en la salud. Y la doctora Aida Lucía Vargas, está en Vargas, bienvenida Vargas, de República Dominicana, consultora de inmunizaciones de la OEPS y la OMS. Porque ellos han venido, como siempre, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud están en todos los países de América y del mundo ayudando al tema de la salud pública. Y yo he solicitado de manera muy especial la asesoría, el apoyo, la ayuda permanente. permanente. Porque tengo que anunciar, ya nuestro ministro lo va a explicar en los próximos minutos, atención Venezuela, atención a las madres, atención a las madres, hogares de la patria, hogares de la patria, atención a los jóvenes, a los adolescentes y a los adultos en general, a toda Venezuela, atención. Hoy, 6 de abril, hasta el 13 de mayo, arranca en Venezuela proceso de vacunación general totalmente gratuito, con más de 11 millones de dosis gratuitas. Nuestra meta es vacunar a 9 millones de personas del 6 de abril al 13 de mayo. Tome nota. A nivel nacional, arranca la vacunación gratuita para el pueblo de Venezuela con la asesoría de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Esto es muy importante, esto es muy importante. Yo le he insistido a nuestro ministro de Salud, doctor Luis López, a todos los equipos de salud a nivel nacional, viceministros, viceministras, a todos los equipos de salud estadales, direcciones estadales, municipales. Nosotros tenemos que estar permanentemente pendientes de los procesos preventivos. La medicina preventiva, la medicina primaria, la medicina verdadera, diría yo. Nosotros le llamamos la medicina comunitaria. Venezuela tiene un sistema que se creó precisamente en el año 2003, que es el sistema de barrio adentro. Hace un año, compañeros, hace un año, un día como hoy, exactamente como hoy, yo declaré el sistema barrio adentro 100%. ¿Qué es barrio adentro? Barrio adentro es el médico de familia, la médica de familia. Es el concepto de la medicina de familia, de la medicina comunitaria, de la medicina preventiva, de la medicina directa, y utilizando todas las formas de acción de barrio adentro, más los sistemas de salud pública nacional, hoy arrancamos la vacunación general del año 2018. ¿Qué vamos a vacunar? Atención, usted escuche, hay que repetirlo mucho, Jorge Rodríguez, ¿dónde está Jorge Rodríguez? Jorgeito, está en una reunión. Bueno, transmítanle inmediatamente a Jorge Rodríguez y a ustedes, hay que repetir, publicitar mucho, ministro de salud, las siguientes vacunas, las vacunas de la BCG, hepatitis B, polio IPV, polio oral bivalente, pentavalente, antimalárica, trivalente viral, sarampión rubiola y toxoide tetánico distérico, o sea, la dipteria. Todas estas vacunas se van a colocar totalmente gratuitas. Tenemos en nuestras manos 11 millones de dosis y se ha hecho la inversión para la salud de todos y de todas. Compañero ministro Luis López, por favor, vamos a ampliar información para nuestro pueblo. Así es, presidente, este plan nacional de vacunación que cuenta con todo el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, además de la Misión Médica Cubana, quien ha traído un equipo también importante a fortalecer las coordinaciones en esta área con todo el equipo de epidemiología y de inmunizaciones de Venezuela. hemos conformado un equipo liderado por la propia OPS en buena parte del sistema para tener un plan que podamos asegurar que vamos a tener éxito y que vamos a controlar los brotes que se pueden estar presentando en nuestro país. Estas dosis, estas 11 millones de dosis para cerca de 9 millones de habitantes están distribuidas según las edades y la función de cada una de las vacunas que pasaremos el resto de la semana en los días sucesivos dando detalles a dónde vamos a convocarlos a través del propio carnet de la patria. Vamos a ir registrando las personas y vamos a ir evaluando en tiempo real cómo va el desempeño del Plan Nacional de Vacunación que hasta este momento estaría atacando 14 tipos de enfermedades. Tenemos reuniones pendientes en el transcurso de estos días con los integrantes de la OPS para ampliar en la cobertura y el número de vacunas que iremos incorporando a lo largo de este tiempo. También debemos decir, presidente, que estamos habilitando 5.468 puntos fijos de vacunación además de los puntos itinerantes. Una de las estrategias que vamos a fortalecer en este despliegue es la visita casa por casa es decir, poder tener control en el territorio la seguridad que estamos llegando a cada una de las áreas a nivel de barrido y tener certeza que el plan va a ser efectivo. También vamos a estar en áreas digamos de mayor afluencia de personas llámese plaza, parques, centros comerciales iremos habilitando según la dinámica nos vaya indicando donde debemos ubicarnos. Correcto, aquí estoy viendo el plan se va a desplegar en 5.468 puntos fijos. Ahí es muy importante que los alcaldes, las alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, todas las autoridades de salud municipales, estadales, junto a las nacionales, junto a la misión médica cubana, quiero celebrar y agradecer al presidente Raúl Castro que nos ha enviado a los máximos especialistas de Cuba en toda esta materia como siempre en el marco de la colaboración del ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Muchas gracias, Cuba, siempre unidos en la salud. Tomen nota, 5.468 puntos fijos, ¿verdad? A nivel nacional y va a haber más de 92 puntos itinerantes que van a estar visita casa por casa, regiones, etcétera, etcétera. De, vuelvo a repetir, como lo ha explicado bien nuestro ministro de salud, ¿no? Se va a colocar la vacuna contra la BCG. ¿Ustedes saben qué es la BCG? La tuberculosis contra la hepatitis B en adultos y niños, contra el polio, poliomelitis, la polio-IPB y la polio-oral-bivalente tan importante. La pentavalente, ¿qué es la pentavalente? La pentavalente es, las madres saben que es una pentavalente. ¿Cuánto cuesta una pentavalente en una clínica privada? 30 millones de bolívares, 40 millones de bolívares, cuando no te la quieren cobrar en dólares. En una clínica privada te dicen tantos dólares, lo cual es ilegal, además de criminal, porque un tan más pentavalente es para la salud de un niño, una niña. Nosotros la vamos a garantizar, como es la responsabilidad del Estado Nacional, de manera gratuita y así debe ser siempre. No debe faltar pentavalente para los niños y niñas de Venezuela, ministro. Usted me hace lo que haya que hacer. Ahí están los petros. La pentavalente es una vacuna que protege de la disteria, el tétano, la hepatitis B, la tosferina, la meningitis y las neumonías. Muy importante. Pero además vamos con todo el medicamento contra la malaria, la fiebre amarilla. Saben ustedes que hay un problema delicado de fiebre amarilla en Brasil. No es nuevo. En Brasil ha habido problemas de fiebre amarilla siempre. Ahora se ha multiplicado y es una amenaza en Sudamérica la situación de fiebre amarilla en Brasil. Yo he mandado a tomar medidas. Nosotros tenemos problemas con la malaria en los campos mineros del sur en el estado Bolívar y bueno habíamos tenido problemas para comprar dado el bloqueo financiero la persecución financiera del gobierno de Donald Trump contra Venezuela bueno duramos meses con cuentas bloqueadas y no podíamos pagar las medicinas hasta que logramos nosotros porque sabemos hacer nuestras cosas logramos desbloquearnos y comprar las medicinas y hay suficientes medicinas contra la malaria en el país para lanzar esta jornada profunda de salud. También la trivalente viral la trivalente contra el sarampión la rubiola la parótida la parotiditis se llama parotiditis también la SR sarampión con rubiola y la toxoide tétano distérico la medicina contra el tétano la distéria y el tétano neonatal muy importante que más podemos comentar sobre esta jornada esta buena noticia para Venezuela del arranque de la jornada de vacunación con la asesoría y la conducción directa de la organización panamericana de la salud la organización mundial de la salud y todo el sistema de barrio adentro que nos dice ministro bueno presidente que el despliegue se está haciendo ya desde el día de hoy con bastante fuerza que tenemos unos estados que son priorizados es decir donde hemos detectado cuál es la mayor incidencia de casos en determinadas lugares donde tenemos que aplicar la vacuna como lo son el estado Apure Anzuategui Bolívar del Tamacuro Distrito Capital Miranda Monagas Vargas y Zulia en estos estados la vacunación va con más cantidades de dosis y distinto número de vacunas ahora presidente hay otra información bien importante que es el plan nacional de control vectorial donde vamos a atacar el tema de la malaria con muchísima fuerza como nunca antes tenemos en el país presidente 500 máquinas de fumigación para con 500 operadores ir directamente al estado Bolívar y desplegarlos en los 11 municipios priorizados que tenemos allá al igual que el estado del Tamacuro Sucre y Amazonas donde van a estar estos 500 equipos de manera constante desplegados y 10 equipos de fumigación espacial o fumigación masiva que ya tenemos en nuestras manos y que usted ha adquirido para fortalecer la lucha contra la malaria no solo la toma del medicamento del cual disponemos y tenemos más de 300 mil tratamientos disponibles sino que también la eliminación del vector a través de las jornadas de fumigación que estaremos haciendo con estos equipos que permiten cortar la circulación y de una manera importante aspiramos en un tiempo de un mes bajar el número de casos de manera importante en nuestro país muy bien adelante presidente no adelante usted bueno presidente tenemos 11 millones que su palabra allá adelante que dicen tenemos un poco más de 11 millones de unidades de medicamentos que nos dan 385 mil tratamientos es decir vamos a atacar la vamos a intensificar la vacunación vamos a atacar el tema de la malaria y también la fumigación que no solo es malaria sino que también está incorporado zika dengue chikungunya es parte del trabajo preventivo el plan quirúrgico nacional presidente va bueno a buen ritmo llevamos 183 mil 37 cirugías realizadas en lo que va de plan van cerca de 18 mil cirugías en el año 2000 2018 debemos hablar presidente algo que usted viene haciendo y que es un trabajo hermoso que se está haciendo no solo a nivel nacional sino en la ciudad de Caracas que es la rehabilitación integral de 18 centros de salud que son 18 cdi que se están reparando 14 cdi y 4 sri que están bueno pepito presidente están perfectos para la atención de calidad para una atención de nuestro pueblo de primer nivel presidente tenemos que ir a la inauguración y entrega a las comunidades de todas estas obras y están dentro de las 48 obras que tenemos para inaugurar en este próximo mes estamos listos pues vamos a la inauguración de todas estas obras es inversión directa inversión donde se metió el gobernador vale que no lo veo míralo aquí gobernador lo vuelvo a saludar por aquí me están haciendo una petición hablando de inversiones para infraestructura me están haciendo una solicitud de asignación de recursos financieros para la rehabilitación integral del hospital Rafael Medina Jiménez el periférico de Pariata ya que estamos aquí quiero completar es una inversión grande doctora Luz compañero gobernador es una inversión sustanciosa pero yo lo digo y lo digo como parte de un modelo para que existe el estado y respondo para garantizar la mayor suma de seguridad social de felicidad social para el pueblo para eso existe el estado hay un debate otra vez en América para que es el estado y a quienes dicen que el estado hay que irlo reduciendo a su menor capacidad y desaparecer y reducir como está pasando en Brasil la inversión en salud en educación en vivienda en creación de empleo en protección social en pensiones en jubilaciones como está pasando en Argentina es bueno que tengamos consciente de esto tengamos conciencia de esto para que es el estado para que es el gobierno para que es la recaudación de impuestos para que es la riqueza nacional para malversarla para enriquecer a grupos políticos o oligarquías económicas o para invertir en un pueblo para invertir en la salud de la gente en el derecho a la vida para invertir en la educación de los niños las niñas en las universidades para invertir en el derecho a la vivienda para eso es el estado decimos desde Venezuela un estado social un estado para la igualdad social un estado para la protección y la seguridad social para eso es el estado venezolano y yo ratifico ese camino todos los días la inversión pública en salud es una necesidad y la vamos a seguir incrementando año por año no solo en el presupuesto nacional del año sino en recursos extraordinarios que solo el estado puede y lo voy a demostrar aquí este es un hospital ¿podría el gobernador tener estos recursos que yo le voy a dar para el hospital? no no puede ¿podría el alcalde? no tiene que ser el estado nacional captando recursos creando riqueza nosotros hemos vivido un momento muy difícil de guerra económica de bloqueo financiero mundial de persecución financiera económica comercial hemos vivido un momento muy difícil donde el petróleo se nos vino a 20 y a pesar de ese momento difícil jamás se redujo la inversión social en salud en educación en vivienda en trabajo en pensiones pensionados protecciones seguras misiones grandes misiones carnet de la patria jamás debemos tener conciencia de eso al contrario esta inversión la hicimos hace más de dos años año y medio en medio del crujir de la guerra económica estas 60 obras que están por inaugurar y vamos a inaugurar hoy algunas vamos a hacer pases en algunos lugares del país estas inversiones se hicieron en medio del crujir de la guerra económica porque a nosotros nada ni nadie nos va a detener en nuestra misión histórica de hacer justicia de construir las bases de la igualdad por eso es que voy a firmar en este momento los recursos cuantiosos grandes y necesarios para una rehabilitación completa completica integral del periférico de Pariata 9 billones 410 mil millones de bolívares para la rehabilitación integral del periférico de Pariata aprobado cúmplase para el pueblo de La Guaira de inmediato 9 billones 9 billones 410 mil 486 millones de bolívares de bolívares para el periférico de Pariata por eso le decía es una inversión ¿por qué? porque también implica inversión en dólares y en petros para comprar pero ustedes ven toda esa maquinaria esa maquinaria no la hacemos en Venezuela todavía tenemos que hacerla algún día ya estamos montando la empresa para la construcción de equipos médicos y médico quirúrgico pero tenemos que comprarla en divisas ¿verdad? entonces por eso es que los presupuestos se ponen bastante grandes felicidad aquí está Pariata tienes tus recursos gobernador cúmplase vamos a hacer un pase entonces vamos a hacer un pase a Caracas a la maternidad Concepción Palacios allá está la maternidad por excelencia histórica de la ciudad de Caracas y de Venezuela vamos a proceder a la reinauguración rehabilitación general de las áreas de la maternidad Concepción Palacios inversión hecha por el gobierno bolivariano adelante Erika Faría adelante Blanquecao adelante Caracas bueno un saludo a todo el pueblo venezolano y en particular al pueblo caraqueño aquí estamos presidente en la parroquia San Juan específicamente en la maternidad Concepción Palacio donde estamos en el marco de las políticas de protección que usted ha venido definiendo a través del carnet de la patria y de la agenda económica bolivariana dando inauguración a un conjunto de obras que por parte del ministerio de salud se han realizado acá en esta maternidad donde bueno nace la mayoría de los caraqueños y algunos venezolanos vamos a darle la palabra a la compañera Blanca Caut bueno muchísimas gracias presidente esta obra extraordinaria estamos hablando de cuatro quirófanos obstétricos con alta tecnología que permite la atención a nuestras mujeres embarazadas cuando hay alto riesgo obstétrico cuando es necesario tener una cesárea la cesárea es necesaria estamos hablando de que tendremos estos espacios de atención que permiten que nuestras mujeres tengan una calidad una atención perfecta y garantizar su vida igual tenemos aquí la atención a nuestros niños a nuestras niñas los que requieran cuidados especiales tienen en estos en estos espacios la garantía de la defensa la protección de su vida todas estas salas nos permiten no solamente la atención a las embarazadas sino a todas las mujeres que necesiten cirugías de y cuidados de lo que es un nivel de riesgo que exija toda esta tecnología al servicio de nuestras mujeres estas incubadoras todos estos espacios están pensados para la atención de los niños y las niñas que lo requieran esto dentro de todo el plan de parto humanizado dentro de la protección de nuestras mujeres de nuestros niños de nuestras niñas con lo que es el carné de la patria que garantiza los bonos para nuestras mujeres embarazadas dentro de hogares de la patria para que todas nuestras mujeres tengan derecho a la salud tengan derecho a la vida tengan derecho a tener hijos e hijas con una bienvenida gracias presidente por este esfuerzo gigantesco en medio de la guerra económica de los bloqueos Venezuela invierte en la salud de la mujer venezolana seguimos venciendo juntos todo es posible un gran abrazo ministra del poder popular para la mujer y la igualdad de género blanca de cabo gracias y jefa nacional del plan de parto humanizado y erica farías bueno mi saludo alcaldesa de caracas de la capital saludos erica y a todos los doctores más de 130 nuevas camas dentro del plan de parto humanizado se inscribieron casi 400 mil barrigona en el plan de parto humanizado con el carnet de la patria hoy viernes 6 de abril y mañana 7 de abril atención mujeres embarazadas del carnet de la patria hoy viernes 6 de abril atención y mañana sábado 7 de abril el movimiento somos venezuela está recorriendo casa por casa todo el país para certificar que usted esté embarazada y de manera automática se incorpora al sistema de bonos del plan parto humanizado y de toda la atención médica humana educativa científica cultural para las embarazadas del país atención embarazada este es uno de los programas más bellos más bellos porque es la vida y es la mujer las dos cosas más hermosas que hay la vida que viene y la mujer lo más hermoso que hay en esta vida no hay más nada el parto humanizado es uno de los planes más hermosos que yo quiero más con el carnet de la patria por eso le pido al vicepresidente Elías Agua que me está escuchando está en una reunión muy importante muy importante Elías le pido a Blanca de Cao que está en el pase en la concesión palacio le pido al ministro de salud Luis López que se dediquen a parto humanizado yo quiero antes que termine el mes de abril atención 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 Movimiento Somos Venezuela antes que termine el mes de abril yo quiero que todas las embarazadas del país ya estén certificadas en el plan de parto humanizado recibiendo su bono y recibiendo las atenciones médicas científicas educativas humanas es una orden debe cumplirse podemos tenemos tenemos el carnet de la patria aquí tengo el carnet de la patria con mi carnet de la patria estoy en la misión barrio adentro el parto humanizado y la mujer como nunca antes en la vida va a tener su atención antes durante y después del parto por eso es parto humanizado bienvenido a la vida pero a la vida de verdad con amor enseñar a nuestras embarazadas nuestras barrigonas todos los métodos para cuidarse los métodos de respiración prepararla para el día del parto para que sea un parto humano si no no existiéramos nosotros nuestra especie ¿cuántos miles de años tiene sobre el planeta tierra? 60 mil y como existimos nosotros porque hubo abuelas de abuelas de abuelas que nos parieron luego se impuso un concepto del parto del dolor del parto yo le hago un llamado a todos los obstetras del país a todas las enfermeras a tratar con amor a la mujer embarazada yo hablaba la otra vez con unos médicos y me decían presidente usted tiene razón nos hizo reflexionar porque nosotros cuando llegaba una mujer embarazada deja de quejarte chica pégate para allá dale ponte ahí te voy a poner la peridural dale aguanta el maltrato en el momento del parto era lo natural lo normal no puede ser ¿por qué? que es un castigo a la mujer es un concepto inhumano inhumano de desprecio a la mujer y a ese niño a esa niña que está llegando ahí que es lo más hermoso que tiene esta vida cuando llega la vida y la única que puede dar vida es la mujer yo no puedo parir yo paro otras cosas recursos para los hospitales para las viviendas yo paro de otra forma pero yo no puedo tener si yo pudiera tener muchachos hubiera parido 15 se ríen las mujeres ¿verdad Silvia? si yo pudiera parir hubiera parido 15 muchachos pues un conejo fuera es lo más hermoso yo llamo una reflexión al gremio médico al gremio de las enfermeras al gremio de la salud a la comunidad médica tenemos que preparar y asumir toda la comunidad de salud del país el concepto de parto humanizado bello parto humanizado mujeres cuenten conmigo igualmente estamos certificando atención a la familia que tienen algún componente en la familia un hermano un primo un tío un hijo con alguna discapacidad también por el carnet de la patria estamos certificando la misión José Gregorio Hernández a todas las personas que tengan alguna discapacidad para recibir su bono de discapacidad y todas sus atenciones médicas humanas es una revolución humanista la que llevamos adelante se inscribieron más de 750 mil perdón corrijo nosotros esperábamos 600 mil personas con alguna discapacidad ¿verdad? María Gabriela está la constituyente y los constituyentes de las personas con discapacidad constituyente de Vargas eres tú nosotros esperábamos un millón aproximadamente perdón 600 mil y se han inscrito ¿cómo lo podría decir? anotado perdón registrado se han registrado más de un millón ahora ¿qué estamos haciendo? certificar llegar que la persona existe y allí bueno levantar todos los datos y empezar el tratamiento incorporarlos al bono mensual fijo permanente de la misión José Gregorio Hernández yo creo que vamos a llegar a unos 800 900 mil o cuidado bueno si llegamos al millón tengo los recursos para apoyar financieramente al millón de compatriotas que tienen alguna discapacidad atención Venezuela también yo le dije tenía muchas noticias en esta tarde está haciendo calor sabroso gobernador siendo un buen calor que me dice el gobernador de la guaira el gobernador García Carneiro amable un aplauso a nuestro hermano general en jefe del ejército mire presidente realmente creo que Vargas está la guaira está de fiesta primero por lo que hoy hemos visto la inauguración de la emergencia pediátrica pero dentro de dos meses vamos a inaugurar dentro de dos semanas perdón vamos a inaugurar la emergencia de adulto bueno me invitan me invitan si presidente claro te he invitado te he invitado bueno venimos para acá mire pero presidente quería decir lo siguiente mire nosotros el día lunes recibimos en luna de regiones 409 mil millones de bolívares aprobados por usted para el estado Vargas 409 mil millones de bolívares correcto para obras dentro del estado Vargas para obras dentro del estado son 37 son 37 obras importantísimas yo voy a apenas nombrar pocas no pero quería decirle que tenemos por inaugurar también el centro de rehabilitación de quimioterapia y radioterapia infantil una de las obras que a usted más le ha gustado porque se refiere a los niños eso está por dos meses está por inaugurar muy bien también la emergencia de el hospital de Carayaca ya también está casi listo ya lo que falta es el equipamiento el hospital de Catalamar también está recuperado el hospital de Nayuatá recuperado el 80% del hospital de la sabana recuperado un saludo a la gente de la sabana vale por allá es decir mire venimos dando de fuerza a la salud la orden suya de montarnos mucho pero hay algo más el ministro Salazar Col trabajó mucho en el hospital naval como orden suya que los hospitales militares también se volcaran a atender a nuestro pueblo y allí se recuperaron los dos los dos pabellones y la sala de terapia intensiva del hospital naval por parte del ministro Salazar Col es decir realmente se ha recibido en cuanto a salud recursos importantes que ponen al estado en una posición realmente de punta de vanguardia vanguardia de la salud el estado Vargas correcto bueno vamos a continuar fíjense voy a probar unos recursos atención erica faría atención héctor rodríguez me están proponiendo también una inversión muy importante para lo que es el distrito capital y el estado miranda me estaba haciendo un resumen el ministro yo creo que es importante que compartamos con nuestros compatriotas el resumen que me estabas haciendo sobre los CDI y los SRI recuperados si presidente hasta ahora con la inversión que usted viene implementando en lo que es distrito capital que son obras que están ya listas para entregar usted invirtió en 18 CDI eso lo hizo en el mes de enero en 18 centros de salud de barrio adentro de esos 18 centros de salud 14 eran CDI y 4 SRI lo que es la fundación barrio adentro tiene en distrito capital 81 centros de salud usted estaba arreglando 18 con ese punto de cuenta usted va a arreglar 23 centros de salud adicional que quedan tan igual o mejor que esta emergencia y llegaría a 41 centros de salud en lo que es distrito capital es decir el 50% promedio de los centros de barrio adentro van a estar de primer nivel y con la mejor calidad para seguir prestando atención a todo nuestro pueblo correcto ahora me están pidiendo una inversión también grande gruesa pero ustedes saben que entre Caracas y Miranda viven más de 6 millones de venezolanos una región gigantesca de nuestro país aquí en el centro está el Caribe con este estado Vargas con la Guaira cuando usted sube está Caracas y Caracas bueno al final se conformó en una vasta región la gran Caracas y el estado Miranda más de 6 millones de compatriotas y el sistema de barrio adentro está 100% atendiendo cubriendo zonas tenemos que rehabilitar muchos centros de atención integral que son como unas clínicas directas de atención gratuita tenemos que rehabilitar por su uso y modernizar actualizar la tecnología muchos SRI y los CAT los centros de alta tecnología también todo esto es creación de un solo hombre Hugo Chávez Frías el que fundó el sistema barrio adentro y nosotros tenemos que mantener la inversión por eso anuncio la aprobación para Caracas y Miranda y el sistema barrio adentro para la recuperación de los CDI los SRI y los CAP la bicoca de 64 billones 970 mil 156 millones de bolívares aprobado cúmplase voy a poner aquí del Fonden fuente de financiamiento del Fonden y Petro Petro y especifico la orden 64 billones de bolívares porque hay que comprar equipos en divisas así es muchos equipos los mejores del mundo pero debe saber que tenemos presupuestos en Petro desde ya es algo nuevo ministro López y usted dígame cuántos Petro necesita el ministerio de salud para traer los equipos del mundo y yo estoy listo para entregarle la inversión en Petro muy bien entendido entendido cúmplase buenas noticias para Venezuela esta jornada bonita de viernes caluroso viernes de calor caribeño viernes viernes imagínense ustedes un viernes a esta hora en la guaira asilia asilia que vamos a hacer después no vamos para la playa nos echamos un bañito de playa donde podemos bañarnos gobernador camurichico en camurichico en la zona ideal en las condiciones ideales y playa pantaleta todavía existe se hizo se hizo un bañario de primera camurichico vamos vamos para camurichico invito al pueblo a camurichico a que nos echemos un chapuzón en la playa para llenarnos de felicidad y de suerte vamos a darle un pase al estado de Aragua para compartir con ustedes bueno ministro usted está autorizado junto al vicepresidente Tarete Laisami y al vicepresidente de gobierno Elías Agua para inaugurar todas las obras y bueno me van dejando a mi algunos hitos importantes para que no se retarde la entrega de las obras al pueblo para la prestación de salud ese es el objetivo vamos a darle un pase al estado de Aragua allá está nuestro compañero y hermano gobernador del estado de Aragua electo hace 4 o 5 meses con un récord de votos verdaderamente Rodolfo Marcos Torres allá está para inaugurar las obras de rehabilitación general de 11 quirófanos del hospital general central de Maracay adelante gobernador Rodolfo Marco Torres muchas gracias mi comandante bueno nos encontramos acá en la Aragua potencia Aragua cuna de la revolución llenos de alegría bueno emocionado aquí nos acompaña el doctor Dávila director secretario de salud del estado de Aragua el doctor también nos acompaña director del hospital central de Maracay hoy estamos inaugurando 11 quirófanos para el pueblo de Aragua bueno un trabajo totalmente coordinado con el ministerio de salud el gobierno olivariano de la Aragua potencia y a usted mi comandante le damos las gracias por ese apoyo que a pesar de la guerra económica a pesar de los ataques de la derecha fascista terrorista criminal ahí está usted nuestro presidente obrero trabajando por su pueblo acá le voy a comunicar a nuestro secretario de salud del gobierno bolivariano de Aragua que nos va a explicar bueno esta extraordinaria obra que estamos inaugurando en el día de hoy muchas gracias presidente en nombre de nuestro pueblo de Aragua darle las gracias de verdad estar en estas instalaciones que son de primera que no solamente abarca la infraestructura que se ha arreglado absolutamente todo la iluminación las paredes la climatización todo lo que es el área propiamente del acto quirúrgico sino también un equipamiento de primera y de última tecnología donde tenemos la capacidad de hacer todo tipo de cirugía tenemos equipos de arco en seis máquinas de anestesia todo completamente nuevo y de primero actualmente dentro del equipamiento que se realizó en la inversión contamos con máquinas de anestesia nueva contamos con equipos de arco en C nos llegaron cuatro equipos de arco en C para hacer cirugías de alta complejidad desde el punto de vista de neurocirugía y del punto de vista de traumatología y cualquier otro tipo de cirugía que necesite algún apoyo imaginológico con esos equipos de arco en C yo creo que es uno de los pocos hospitales que vamos a tener cinco equipos de arco en C nuevos nos llegaron equipos de la paroscopia para hacer cirugía mínimamente invasiva igual equipo para hacer cistoscopia para hacer altroscopia y equipos de lo que cuenta en lo que es lo que respecta las camas quirúrgicas nuevas aumentando con este equipamiento el número de cirugías de más de un 50% y siguiendo con el plan de cirugías ambulatorias y cirugías del plan quirúrgico que usted ordenó a través del vicepresidente y nuestro ministro de salud para seguir dándole apoyo a la ciudadanía y cubriendo todas las necesidades que requiere nuestro pueblo en lo que respecta a las áreas quirúrgicas nosotros despedimos este pase desde el Aragua Potencia Aragua Potencia en salud con un fuerte aplauso lleno de alegría lleno de amor y lleno de compromiso con usted con nuestro comandante Chávez para seguir trabajando de la mano con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro venceremos venceremos un aplauso a Aragua Aragua tierra de gente heroica calor que está haciendo en Aragua en estos días estuvimos por allá más fuerte que aquí en La Guaira Aragua Aragua es otra palabra Caribe y Guaraní Aragua Aragua tierras de agua dicen que es y también Maya Nicaragua Aragua Nicaragua Aragua Aragua creo que en Paraguay también hay otro departamento llamado Aragua no pero Aregua Aregua Aragua Nicaragua son nuestros ancestros Maya Caribe Guaraníes y el jefe indio del sur quien es el jefe indio del sur Evo Morales Jaima el nuevo Inca el Inca de Bolivia y del sur el último emperador Inca fue Atahualpa ¿verdad? Atahualpa bueno Evo es el emperador Inca del siglo 21 heredero de Atahualpa saludo Evo Morales en estos días estuvimos hablando por teléfono bueno el hospital central de Maracay parroquia de las delicias estado de Aragua una inversión sustancial para beneficiar a un millón ochocientos cincuenta y cinco mil compatriotas las áreas rehabilitadas nueve quirófanos la sala de recuperación con capacidad para trece camas adicionales la sala de esterilización tres habitaciones de descanso el depósito de equipos médicos la sala de programación de cirugía la coordinación de enfermería los depósitos quirúrgicos las aulas de clase cada hospital un aula cada hospital una escuela de médicos de médicas nuestra meta de corto mediano plazo es graduar 60 mil nuevos médicos comunitarios para llegar a 100 mil médicos comunitarios que cubran todo el espacio territorial de Venezuela 100 mil nuevos médicos es la meta y esa meta es para dentro de poquito estamos en el 18 19 20 21 en el 22 es la meta que yo coloqué 2022 debemos tener 100 mil médicos comunitarios 100 mil médicos y médicas además de los médicos que se gradúan en el resto de las universidades estoy hablando solo de la medicina comunitaria integral que es el sistema barrio adentro y ya para el 2022 debemos tener por lo menos por lo menito chiquitico 20 mil nuevos especialistas en todas las especialidades de la medicina cardiología pediatría neumonología anestesiología etcétera por lo menos 20 mil Luis López usted me lo garantiza ya están preparándose el que se gradúa de médico integral comunitario pasa a estudiar debe pasar automático a estudiar su especialización de pediatría y termina pediatría se debe especializar en una subespecialización de los niños y niñas necesitamos muchos pediatras muchos cardiólogos muchos anestesiólogos muchos todo hospital toda unidad médica necesita un anestesiólogo ¿verdad? o una anestesióloga ¿verdad? pediatra que atienda a los niños ¿ah? y los psiquiatras también para atender a la oposición que van a quedar turuletos con la victoria nuestra el 20 de mayo que viene hay que preparar una atención para Henry Falcón me dijeron que Henry Falcón cambió el apellido cambió el apellido a petición de sus amos ahora se llama Henry Faltru Henry Faltru que es prepararle un psiquiatra para la molienda que le vamos a dar el 20 de mayo ese es otro tema no es tema de este acto me perdono bueno hospital general de Maracay correcto acabo de aprobar recursos para la guaira para Caracas para Miranda igual quiero anunciar he recibido la solicitud atención el hospital geriátrico doctor Joaquín Quintero ubicado en Caricuao Caracas me están solicitando recursos financieros para una rehabilitación integral de este hospital tan importante para nuestros viejitos y viejitas compañero Luis López procede aquí está todo el plan todo el proyecto para arreglar las zonas de sótano planta baja donde está emergencia salas de coronarios cuidados críticos consulta externa traumatología la sala de rehabilitación la sala de hidroterapia etcétera piso 1 área quirúrgica terapia intensiva la torre A piso 2 3 4 y 5 residencia la torre B piso 2 3 4 5 y 6 hospitalización de medicina interna los servicios de funcionamiento etcétera etcétera esto es una inversión grande cuantiosa atención Jorge Rodríguez estamos haciendo inversiones fabulosas gigantescas pero que otra cosa en la vida puede justificar inversiones tan grandes que nosotros nos pongamos las pilas para conseguir los recursos si no es la salud que más verdad la salud no es un invitado marginal a la fiesta principal de la vida no la salud es el invitado principal a la fiesta de la felicidad a la fiesta de la vida en lenguaje bíblico lo digo y voy a probar para el hospital geriátrico doctor Joaquín Quintero de Caricuao una suma significativa 29 billones 640 mil 511 millones de bolívares aprobado por el Fonden y en Petro ministro en Petro aquí está aprobado cumpla viernes viernes de salud viernes de alegría viernes de anuncio ya saben hoy está arrancando a quien sintonizó tarde hoy está arrancando la jornada de vacunación 2018 del 6 de abril al 13 de mayo lleve su niño lleve su niña vaya usted mismo a vacunarse por la salud por la vida salud preventiva salud humanitaria vayan todos hoy arranca vamos a haga usted mañana una rueda de prensa ministro Luis López temprano 11 de la mañana y pido colaboración de todos los medios de comunicación para que todos estos días se difunda ampliamente las jornadas de vacunación nacional y las jornadas sean todo un éxito felicidad contento de estar en la guaira antes de de cerrar esta jornada de trabajo de salud con el pueblo y para el pueblo y escuchar esta poderosa orquesta del mundito como que se llama la orquesta del mundito el mundito y su combo la orquesta celestial van a tocar una pieza que es quizás una de las piezas de salsa que más me gusta desde los años 70 de Ray Barreto ya vamos a tocar la tumbadora indestructible una pieza bellísima es casi un himno digo yo pero antes de eso a propósito del contenido de esta pieza que nos llena de tanta energía nos recuerda tantos sueños que hemos ido haciendo realidad en nuestra vida yo quiero fijar posición pública y expresar la consternación y el dolor de todo el pueblo de Venezuela por la persecución que se ha desatado contra el expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva es una canallada bochornosa lo que se está haciendo contra el presidente Lula da Silva un hombre honesto que viene de la fábrica que ha sido símbolo mundial de superación un líder democrático moral un hombre comprometido con el pueblo que sacó a 38 millones de pobres en Brasil de la pobreza y los incorporó a la educación al trabajo a la vida Lula da Silva ha sido en el arranque de este siglo 21 símbolo mundial de justicia de democracia pero las élites oligárquicas de Brasil neofascistas han desatado una criminal persecución contra Lula da Silva desde Venezuela expresamos nuestra consternación nuestro dolor y presidente Lula toda la solidaridad del pueblo bolivariano de Venezuela con la lucha Lula libre los pueblos del mundo decimos Lula libre cese la persecución contra Lula da Silva que viva Lula da Silva que viva el Brasil de verdad impresionante la campaña en los medios en O Globo en el periódico en la televisión para acabar con Lula inclusive un militar de alta graduación se declaró que si Lula no era castigado ellos se iban al zar infame no hay que olvidar que en Brasil fue el primer lugar donde se dio un golpe de estado apoyado por los gringos en 1964 el primer golpe de estado del ciclo de los gorilas en Sudamérica fue en Brasil no lo olvidemos nueve años antes que llegar a Pinochet ya había dictadura militar fascista en Brasil y lo que están haciendo en Brasil es un golpe de estado derrocaron primero a la presidenta constitucional Dilma Rousseff con un golpe parlamentario y ahora quieren meter a Lula da Silva en la cárcel porque va encabezando todas las encuestas y si Lula es candidato seguro que el pueblo de Brasil lo haría nuevamente presidente de la República Federativa de Brasil seguro que sí es una canallada bochornosa lo cual nos debe llevar a reflexionar a los latinoamericanos a los caribeños a los hombres y mujeres honestas de este tiempo y sobre todo a los venezolanos y venezolanas nos debe llevar a reflexionar hemos salvado a nuestro país con nuestra lucha de que se impongan sistemas persecutorios como se ha impuesto en Brasil contra Lula o en Argentina contra esta gran lideresa Cristina Fernández de Kirchner es el fascismo que persigue a los líderes que han buscado la democracia la justicia la igualdad la inclusión de los pueblos y digo más es el imperio tratando de poner sus garras para controlar y dominar otra vez América Latina lo decimos desde Venezuela y sabemos lo que decimos no lo han logrado ni lo lograrán esto que le están haciendo a Lula acrecentará la conciencia y la lucha de Brasil y la fuerza de lo que va a ser escuchenme hoy 6 de abril 2018 lo digo y así va a ser todo lo que le están haciendo a Lula a Cristina y a nuestros pueblos lo que alimenta es la fuerza espiritual la energía para una nueva ola de pueblos libres una nueva ola independentista de movimientos populares que llegarán al poder político en todos los gobiernos de América Latina y del Caribe en los años que están por venir anótenlo así va a ser en todos los países uno por uno cuando más oscura parece la noche se acerca la madrugada y llega el alba era un comentario que quería hacer queridos hermanos hermanas muchas gracias al alcalde de España perdón al alcalde del municipio Vargas él sabe por qué le digo esto sorpresas que tenemos por ahí muchas gracias al gobernador de la Guaira del estado Vargas gracias médicas directora del hospital Luz Estela Antolili gracias a nuestros jefes militares vamos a darle un aplauso a nuestros jefes militares al general de división James Frédéric Solís Martínez jefe de la Sodi Vargas general James Frédéric y al contralmirante Rafael Centeno Oramas segundo comandante de la zona operativa de defensa integral y jefe del estado mayor gran aplauso a la fuerza armada nacional bolivariana columna vertebral de la paz y de la vida de nuestro pueblo bueno bonito día ¿verdad? bonita tarde viernes viene el fin de semana viernes en la noche ya saben esta noche háganlo por mí tómense un papelón con limón bien fresco en la noche y se acuerdan de su presidente Nicolás Maduro y me dan sus bendiciones pido las bendiciones de nuestro Dios por la felicidad de nuestro pueblo pido las bendiciones de nuestro Dios por el futuro de Venezuela muchas gracias Venezuela queda inaugurado las salas de emergencia del hospital de Pariata y ahora nos vamos a cantar y bailar la canción himno de la revolución indestructible música maestro gracias La Guaira gracias Venezuela hasta la victoria siempre cuando en la vida se siente una herida cuando se piensa entretenida en este momento puede ser tan herida posible si se siente una herida cuando se siente cuando se siente cuando se siente en la vida se siente un dolor con la traición que se siente un amigo en este momento no puede ser imposible si se siente una herida cuando se siente en este momento no puede ser imposible sangre nueva en la vida fuerte destructible cuando en el alma se siente un dolor cuando se pierde sangre querida sangre nueva indestructible yo traigo la pancha de mis camiones a mi me llaman el infensible sangre nueva indestructible yo sé que llegaremos y yo sé que venceremos sangre nueva indestructible que no tengo guillemina de superman venganme mano y usted verá con sangre nueva indestructible indestructible soy yo ahora viene bien indestructible que no tengo guillemina de superman bueno 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 ¡Gracias! Maduro y su tambor, tremendo caballero Maduro y su tambor, tremendo caballero La emergencia pediátrica del periférico de Pariata en el estado Vargas Entre los anuncios de interés para el territorio nacional inicia el proceso de vacunación A partir de este 6 de abril hasta el próximo 13 de mayo en todo el país Vacunación gratuita, 11 millones de dosis gratuitas La meta es atender a 9 millones de niños venezolanos Con la asesoría de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana para la Salud Recordemos que serán distintas dosis de BCG, hepatitis B Así como también la polio pentavalente que serán distribuidas de manera gratuita Además es importante destacar que serán habilitados 5.468 puntos En todo el territorio nacional para esta importante jornada de vacunación Asimismo iniciará el Plan Nacional de Control Vectorial contra la Malaria 500 máquinas de fumigación serán desplegadas en el estado Bolívar Para este importante plan 300.000 tratamientos disponibles Y jornadas de fumigación también que se estarán realizando en el país La inversión social sagrada para la revolución De esta manera alzó este mundito y su orquesta Devolvemos el contacto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!